Pello y sueldo de la fama, Osvaldo Olivares. Osvaldo Olivares representa a uno de los mejores bateadores zurdos de nuestro béisbol. Atributo que pudimos disfrutar a lo largo de 20 años, en los que mostró su calidad en la Liga Venezolana del Béisbol Profesional, vistiendo los uniformes de los navegantes del Magallanes, Tigres del Agua y Petroleros de Cabimas. Olivares conquistó tres títulos de bateo en su carrera, en 1977 en Ligas Menores con los Piratas de Seilen, en Venezuela en la campaña 84-85 con los Tigres del Agua y en la Liga Mexicana en 1985 jugando con el Aguascalientes y el Campeche. En Venezuela es líder vitalizo en boletos recibidos con 471. Olivares el designado, en 3 y 1. Boleto, ahí va Olivares a la inicial, vamos a ver si hay una reacción del Magallanes. Colíder en triples con 57 junto a Teolindo Acosta. Además, está entre los 10 mejores de todos los tiempos en temporadas, juegos, veces al bate, bases robadas y hits conectados. Dos a bordo, sin outs. Olivares batea, toca la pelota. Por tercera, busca el pitcher. Quieto en primera. Infilgit para Osvaldo Olivares, su segundo de hoy. Tenía ahí un toque de sacrificio y lo convirtió en hit gracias a su habilidad. De 2-2 con par de toques de pelota tiene el señor Osvaldo Olivares. Por todo esto, Osvaldo Olivares es exaltado al templo de los inmortales de nuestra pelota. En la voz del Salón de la Fama del Béisbol Venezolano, Carlito Feo, nuestro compañero, narrador de los navegantes del Magallanes. Escucharon ustedes el historial de Osvaldo Olivares y por qué está en el Salón de la Fama del Béisbol Venezolano en el templo de Valencia. Vamos con Reyes Medina. Continúa esta fiesta del béisbol por Benevisión. Así es, Albi. Así como bateó, habla bastante también Osvaldo Olivares. Yo sé que al pobre Carlos Alberto lo tienen loco, ¿no? Y le dicen, oye, tú sí has cambiado, Carlos Alberto. Tú sí has cambiado. Pero resulta que Osvaldo Olivares está igualito. Está, bueno, pelo blanco, gordito también. Se cambió más. Osvaldo está igual. Tan igual es que hoy temprano llegó a las 3 de la tarde, subió escalera, bajó escalera y dijo, yo espero aquí a la información de Venezuela en el béisbol profesional. Carlos García, nada más y nada menos, con nuestro maestro Carlos Alberto Hidalgo.